Los gobernantes obviamente y mismas solicitudes de la ciudadanía, sin embargo no es un tema como que de improvisación, ¿no? Digo, me ha tocado participar en estos diagnósticos, obviamente estamos haciendo una labor de supervisión permanente en el tema de la concesión, en los cuales un día como hoy y en los últimos meses hemos nosotros controlado una eficiencia de más del 90%. ¿Qué quiere decir con esto? La basura que llega hoy a más tardar se va 24 horas después. No tenemos una basura acumulada por días o por semanas que en el pasado pudiera ser un foco de infección. Actualmente supervisamos que esa basura no permanezca más de 24 horas para que obviamente no se descomponga en un área de transferencia. Sin embargo, hay algunas inquietudes, se están haciendo algunos diagnósticos, algunas propuestas de algún terreno o dos, pero no es como que vamos y nos vamos a poner aquí, hay que analizar tiempos y movimientos, obviamente para no afectar la operación de la ciudad en los recolectores de basura y obviamente que sea una ubicación responsable donde no vayamos a dar un problema a otra parte. Se sigue analizando, no hay una propuesta en firme, sin embargo hacemos nuestros análisis para ir analizando cuál es lo mejor en la ciudad. El hecho de que este es un concesionado, perdón, el manejo de la basura creo que es pasa, ¿no? Así es. ¿Eso es un impedimento legal para poder mover esta transferencia, no? No, claro que no, definitivamente no. Es propiedad del ayuntamiento, obviamente. Hay una concesión, sin embargo, pues mientras nosotros como ayuntamiento, gobierno, hagamos la inversión, pues no debería ninguna afectación, simplemente decirle, bueno, a partir de hoy se hace aquí. Obviamente pues vienen cambios de tarifa, si me alejo o posiblemente me acerque, hay reglas del juego, ¿no? Donde yo necesito tener un punto donde mis recolectores no recorran ciertos kilómetros para tener una eficiencia y calidad en los servicios.